¿Cómo estás Gerardo? Bien, ya repuesto del susto inicial, que estábamos tres gatos al principio, pero ya respondió, ya por lo menos esta ya la cerramos. ¿Qué te parece la nueva ley de telecomunicaciones? No, es una barbaridad, siguen avanzando en la idea esta. Yo les decía hace un momento a los medios que ni Porfirio Díaz, ni Gustavo Díaz Ordaz, bueno, ni Santana, que aún tuvo legislaciones tan brutales en contra de la manifestación de la gente. Formalmente respetaban los derechos y hacían lo que les daba la gana, pasaban por encima. Pero Peña Nieto avanza a tal grado que ni siquiera quiere que en la ley estén establecidos esos derechos. Ya están en Quintana Roo prohibiendo las manifestaciones, aquí un diputado panista quiere en el Distrito Federal hacer lo propio. Y ahora esto en telecomunicaciones, que en realidad va encaminado a inhibir el Internet, que ha sido una de las herramientas de comunicación, de crítica, de convocatoria. Y todavía no exitosa, convocatoria todavía no exitosa a través de las redes de protestas, pero que sí es un elemento de comunicación, de denuncia, de información, un instrumento de defensa ciudadana muy importante. El hecho de que quieran censurar mensajes, de que quieran inhibir las señales en determinadas zonas bajo el pretexto de dar seguridad, pues suspenden derechos y garantías constitucionales por la vía de los hechos llevados hasta las propias redes sociales. El hecho de que no permitan, ustedes han estado promoviendo el acceso libre a internet de todas las personas. Bueno, no solo no se avanza, sino más bien quieren tener un control en todos los espacios. Es inaceptable, es un hecho gravísimo. Creo que debemos responder con mucha energía. Nosotros aquí estamos encabezando, Alfred Rosendo y yo, a nombre de ánimo, Asamblea Nacional de Poltencia de México, esta primera protesta de muchas que ya se están convocando. Nosotros vamos a participar, ahora sí que todas, de manera solidaria, hasta lograr que no avancen estos intentos absolutamente autoritarios y represivos del gobierno de Peña. Gracias, Gerardo.